Y claro que si damas y caballeros, buenas noches, mi nombre es Gabriel Ferrazio de Sintrax Equipos para la Vendiría y aquí estamos dando los toques finales ya para la puesta en marcha de este equipo marca Daily aquí instalado en San Luis Potosí con todo su personal activo, chequen lo mejor la bandería de por esos rumbos, la mayor capacidad, el mejor servicio y lo mejor aún con nuestros programadores celios ya casi en todos los equipos, si pueden ver ahí está trabajando, es una muestra de que el programador celio funciona para cualquier capacidad de equipos para lavandería, llámese lavadora, secadora, ahí voy a hacer un cross-off para que vean que todos los equipos aquí los hemos instalado con el celio ahí está, uno, dos y es una de las mejores opciones, a mejor precio un servidor Gabriel Serrato de Sintrax aquí está nuestro teléfono allá abajo y ya estamos exactamente en la puesta en marcha de este equipo Daily aquí en San Luis Potosí hasta luego, buenas tardes